Primero queremos incidir en una moción referida a la IBASA III, que como sabéis, es una sociedad que está compuesta con un accionariado mixto de ayuntamientos y sociedades privadas, entre las cuales se encuentra con un porcentaje mayoritario de la parte privada FCC. El papel que las privadas juegan en la sociedad en Málaga y que entendemos que no deberíamos de estar asociados con una empresa que ya está sancionada por un ayuntamiento por prácticas irregulares, que además está investigada en fiscalía y que además tiene otras conexiones que ya conocemos, como figurar en los papeles de Bárcenas y otras cuestiones así. Nosotros en concreto lo que pedimos en esta moción es que, primero, que el ayuntamiento decida ya de forma definitiva el futuro de la IBASA y su municipalización en cuanto al deseo que nosotros tenemos que se dé efectivo cumplimiento a las sentencias judiciales que han dado la razón a la plantilla de Dimasa por todo lo que ya conocemos y, por último, que se rescinda de manera inmediata la prórroga del contrato con FCC a causa de que esas malas prácticas y a causa de esa investigación puede estar perjudicando la imagen del ayuntamiento de Málaga al estar asociado en una sociedad con una empresa que, desde luego, ya tiene una sombra de dudas suficientemente importante. Entonces, no estamos atendiendo a un principio de legalidad en los contratos que se elija los contratistas en base a unos criterios y que tengan que estar condenados para poderlos rehusar, sino en base a una asociación que se hizo de forma unilateralmente decidida por el ayuntamiento en ese momento para prestar unos servicios que, una vez terminado el contrato y en una prórroga consideramos que no ayuda a la empresa, no está creando mejor servicio. El periodo de contrato ha terminado porque la prórroga puede no ir lateralmente, rescindirse por el ayuntamiento y porque esa sociedad es voluntaria, no es una sociedad forzosa. Por otro lado, tenemos otras dos mociones más, una referida a la necesidad del debate del Estado de la Ciudad. Ya son tres años que no se está realizando y creemos que es importante que se lleve a cabo este debate, que de alguna manera pone en evidencia el cumplimiento de los programas electorales, del equipo de gobierno, incluso de los temas que nos hemos comprometido y sobre todo una rendición de cuenta ante la ciudadanía. Y por último, la moción que hemos presentado como urgente, recientemente hemos conocido que la gerente de la Fundación Pérez Estrada ha sido nombrada directora del Instituto Cervantes del Caio de Alejandría. Encontramos que tenemos una vacante que no sabemos ni cómo se va a cubrir porque hasta la fecha los grupos municipales no están representados en esta fundación que actualmente cuenta con un presupuesto íntegramente municipal. Se lleva a cabo la inclusión de los miembros del grupo de la oposición en la composición de ese patronato y que una vez que se realice esa inclusión se lleve a cabo un concurso de forma libre de concurrencia con criterio de mérito, capacidad y publicidad para la elección de la gerente.